Hay interés de parte de la campaña del PRI y de muchos otros actores que han estado en complicidad con el candidato del PRI de tener un debate público, que por ley tiene que ser público, de máxima exposición y llegando a toda la audiencia posible del Estado en lo oscurito. Reprobamos absolutamente cualquier intento de esconder el debate que prive a los ciudadanos de una gran oportunidad de conocer los distintos proyectos de los candidatos a la gubernatura y de poder contrastar ideas y proyectos. Eso es esencial en cualquier ejercicio democrático. ¡Gracias!